Estar en la grabación de la especial de Navidad de Teluro Producciones es un privilegio que no todos los artistas se pueden dar, por eso dejan todo en tarima para que el público asistente disfrute con todas sus presentaciones. Espectacular, de verdad que muchísimo carisma, la gente muy contenta, sobre todo el ambiente está súper rico y todo mejor de todo, todo muy sano. Maravilloso, la gente, gracias a Dios, se dio conmigo y yo me di con mi gente, como siempre lo hago, con mucho cariño y con mucho amor. Para mí, como todas las presentaciones, es algo muy importante en mi vida y ver la gente cantando los temas de uno, ver cómo bailan, eso los llena a uno de ánimo y de mucha energía para seguir haciendo música para este pueblo que tanto necesita la paz y la tranquilidad y la sana diversión. Los artistas que estarán en el especial de Navidad de Año Nuevo no solo se mostraron agradecidos con el recibimiento del público. Hay que ser agradecidos y los artistas nos debemos a todos los medios y ustedes han sido parte de mi carrera, puesto que han siempre apoyado todo el transcurso de mi carrera, me han apoyado con los videos y con mis canciones, entonces hay que ser agradecidos. Para que no se pierdan detalles por los canales CNC del país el 24 y el 31, el especial de Navidad acompañará las noches de Sembrina. Porque es una rumba espectacular y que más, se la brinda Teluro Producciones, CNC y gratis, para que pasemos bien sabroso en esta Navidad. Los invito para que se diviertan y pasen la Navidad en familia. Porque esto lo estamos haciendo con el alma para nuestra gente de toda Colombia, la gente de CNC. ¡Gracias!